Con mis propios ojos, con mi propio aplauso para Sandra Villena. Mi papio y mi herdeja viviendo, por tanto, tú y mi piel, soñándote fiel, aconsejando por él. Mi vieja, me lo decidirá, si hace este hombre, me vuelve a cerrar. Pasó por tanto, seguía, no viví en mi bebé, que ayer no va a pasar. Vivo el tiempo, le digo al amor, al amor de mi corazón. Ay, que con estos ojos y con el reino, que siempre come la guerra. Ay, padre, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona. Ay, padre, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona. Ay, padre, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi con esa persona. Ay, padre, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi. Ay, padre, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi. Ay, padre, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi, que yo lo vi. Que yo lo vi con esa persona, y en el hace bailar, y en un pulchito conmigo. Y vaya bastante, y vaya bastante, cada vez lo visto con estos oídos, y para verlo con estos oídos. Y vaya bastante, y vaya bastante, y vaya bastante. Y vaya bastante, y vaya bastante. Y vaya bastante, y vaya bastante. Con mi propio soporte, está cantando. Gracias.